De cuna de cartón en un bar infeliz Un cachorro que quería vivir La vida sin tener quien le muestre la verdad Su milagro el ser distinto a los demás Comenzar a trabajar fue fácil pues aprendió Que sin eso no se come el día de hoy Se cargó en la gran ciudad y ahora sueña ser mayor Está ansioso por tener razón Ha encontrado una mujer que lo desprecia por ser Uno más sin firma y sin ayer Con las ganas de vencer y comprar esa ilusión Unos años escapan en su reloj Solo camina a través de un oscuro callejón En su guitarra un duerme la ilusión Se cargó en la gran ciudad y ahora juega a ser mayor Está ansioso por tener razón De cuna de cartón De cuna de cartón en un bar infeliz Un cachorro que quería vivir La vida sin tener quien le muestre la verdad Su milagro el ser distinto a los demás Comenzar a trabajar fue fácil pues aprendió Que sin eso no se come el día de hoy Se cargó en la gran ciudad y ahora juega a ser mayor Está ansioso por tener razón De cuna de cartón en un barrio infeliz Un cachorro que quería vivir La vida sin tener Que le muestre la verdad Su milagro el ser distinto a los demás A los demás